Música Desde la alcaldía ponen mucho énfasis en la tenencia responsable de mascotas y en la adopción de animales. Tenemos una gran organización en nuestra ciudad llamada Cape Coral Animal Shelter. Tenemos una gran organización en la ciudad de Cape Coral que se llama Animal Shelter in Cape Coral. And I'm personally involved where I do a monthly media event. Yo hago mensualmente reuniones. Where we identify, adopt one particular pet. Donde nosotros identificamos que se adopte un perro en particular. And I'm proud to say that up to this point I have a 100% adoption rate for those pets. Y a este punto puedo decir que tengo 100% adopción completada a este punto. But more importantly that's a great organization where you can go. It's a no kill animal shelter. Pero más importante hay una organización donde también realizan este tipo de actividades. But it's a great location for our community to go and adopt a pet for their family. Es una gran localización donde la comunidad puede adoptar también para su familia. Y ya. Y ya.